Amigos, acabo de comprar esta mascarilla de Garnier Fructis de Coco para la reparación del cabello, así que acompáñame a probarlo. Acabo de utilizar este shampoo, ya salí del baño y vean ya mi cabello está un poco menos escurrido de agua, ya no chorrea. Esta mascarilla nos dice que es mascarilla en un minuto para cabello dañado, que su fórmula es vegana, biodegradable y no contiene siliconas, parabenos o colorantes artificiales. Procedemos a la aplicación y primera impresión. Vean, parece que ya lo hubieran robado un poco porque está como un 25% que no trae nada. Así que veamos, el olor es delicioso de Lideli. Yo le siento como a bananas, no a coco. Es así la consistencia. Y vamos a ver, dice que pongamos de medios a puntas. El empaque dice que tiene ingredientes de aceite de coco, soya, oliva, girasol, romero, aguacate, uva y palma. Listo, así que a esperar como unos 5 minutitos. La mascarilla dice 1, yo lo dejaré como 5 y procedemos a enjuagarlo. Veamos como queda después de enjuagar la mascarilla. Primera impresión de como quedó el cabello. Vamos a la prueba del peine. Como podemos ver, está un poco enredado. Sí cuesta un poquito pasar el peine. Y hace el cabello, hace croc, croc, crocs, donde va pasando el peine. Sí se escucha el ruido de donde va desenredando el cabello. Mi primera impresión de la mascarilla no fue tan satisfactoria, ya que yo esperaba que fuera súper suave, que el cabello se deslizaran las manos en el cabello. Pero no fue así, al contrario, era como tipo pegajosa. Y al ponerlo como que quedaba así, como que se pegaba en el cabello. Al aplicarlo como que se enredaba. Y ustedes pudieron ver como quedó mi cabello muy enredado. Y eso que ya nada más me lo enjuagué y me puse la toalla. El olor, sí, es muy muy fuerte también. Puedo, sin tocarlo, o sea, así nada más tal cual está mi cabello. Siento el olor como si fuera un perfume. Pero un perfume como de hombre. Entonces no muy me agrada. No estoy muy convencida. Lo seguiré utilizando porque pues ya lo compré. Pero voy a ver cómo más o menos va funcionando. Y si al secar va cambiando y el cabello quede más suave. Así que en conclusión, esta mascarilla no me agradó. Entonces nada más queda darle oportunidad a seguir utilizando. Y a lo mejor la consistencia no sea tan buena. Pero a lo largo lo que nos importa es que se nutra el cabello y se repare. Entonces eso sí hay que darle una oportunidad para ver cómo se va comportando a lo largo del tiempo.